¡Suscríbete al canal! Me enviaron a las menores, pero lo tomé de la mejor manera y gracias a Dios salió el resultado. En el caso tuyo de la versatilidad, yo creo que es lo que también te ha ayudado a llegar al equipo nuevamente, a tener un puesto como regular. Hablame precisamente esa posición del airfield donde has dado muestra de un potentísimo brazo de los mejores de la Grandes Lías. Sí, me ha estado muy bien. Trabajaron conmigo en Lías Menores en un par de juegos. Ya yo de Cuba venía con un aval ya que había jugado bastantes partidos ya. Y no, me siento bien cómodo, me siento bien cómodo jugando ahí. Y nada, creo que lo del brazo ya se está conociendo un poquito. Ahora, ofensivamente has tenido que asumir una posición incluso de protagonismo dentro del equipo. Tercer bate, has estado sobre todo moviéndote ahí en la columna vertebral del equipo. ¿Cómo lo has asumido tú psicológicamente saber que tienes una responsabilidad delante dentro de Toronto? Sí, claro. Es una responsabilidad que te está dando el equipo y creo que la juega asumiendo de la mejor manera. Y claramente que sea para ayudar al equipo y eso es lo que estamos haciendo. Ya que estamos un conjunto joven, estamos empezando a engranar un nuevo equipo y creo que están saliendo bien las cosas. Y nada, espero que este equipo así duro es bastante. Los números saldrán solos, como están saliendo y después de esta temporada entonces vamos a ver que ponemos números. Es también que el equipo pueda mejorar el año próximo, que han tenido una temporada mala a pesar de la cantidad de talento. Porque está ahora a un lado Vladimir, está también el caso de Bichet, que son jugadores que tienen perspectiva. Pero creo que quizás el equipo dentro de dos o tres años pueda ser un equipo contendiente si mantiene la solidez de los jugadores. Claro, solo es cuestión de no tanto tiempo. No llevamos ni un mes jugando juntos. Creo que ya cuando empecemos a jugar un poquito más entre nosotros y conociéndonos un poquito más, creo que el equipo va a haber que hacer de beta. En el caso de tu hermano, que ha sido brillante lo que ha hecho Juli, comenzó un poquito lento en los honrones, en la impulsada y ha dado un levantón espectacular en los últimos tres meses. No, es cuestión de confianza y adaptación a la liga. Como mismo nosotros estudiamos los pitchers, aquí nos estudian a todos y creo que ya él se ha adaptado muy bien a esta liga aquí y lo que está haciendo es verdad que es sensacional. Creo que ha habido bastante nivel de retroalimentación con los fanáticos. Sí, sí, sí. La verdad que esto ha sido algo inesperado, pero sí, se ha alimentado bien por Houston y por Toronto. Nosotros nos han reconocido bastante y creo que ese insignia de la piña está bien pegadita ya ahora mismo. Muy bonito. En el plano personal usted tiene algún tipo de emulación con el tema este que ya van a estar en un momento determinado con la misma cantidad de honrones. ¿Se da un poco de acuerdo usted? Sí, nosotros seguimos en eso y que si ahora vamos para aquí, que si estamos en esto, pero no, siempre en el sentido de ayudarnos y viendo cada cosa positiva que vamos haciendo. Nosotros seguimos en contacto y nos mantenemos en comunicación y nada, siempre viendo las cosas chiquitas que dejamos y que estamos haciendo. Y eso es una de las cosas que también nos ha ayudado a estar bien esta temporada. ¡Gracias!